El consumo de electricidad a nivel de país se incumple en un 1,9% durante los primeros días de octubre. Ese valor representa 12,189 MWh de crecimiento. En comparación con igual etapa del 2019, aumenta el consumo en un 4,9%. Las provincias que sobrepasan sus cifras de consumo en los 13 días analizados son Artemisa, La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Santispiritus, Camagüey, Santiago de Cuba y Guantánamo. La efectividad de las autolecturas y el control del plan fueron asuntos ampliamente analizados. De nada sirve. Si usted hace esa autolectura y cuando llegó el consumo, el fin del plan que tiene asignado, usted sigue consumiendo, de nada le sirvió tener esa autolectura. Tenemos que revertir el trabajo que estamos haciendo desde las entidades y por supuesto la responsabilidad que tenemos todos en los consejos energéticos. Nos damos cuenta de que aún tenemos reservas subjetivas, o sea, de acciones que podemos hacer nosotros en cada uno de nuestros puestos de trabajo, de nuestros centros de trabajo, para contribuir a ahorrar más. Porque la realidad es que no nos podemos pasar. La energía que tenemos es la que tenemos, el combustible que tenemos para generar esa energía es el que tenemos. Entonces, tenemos que hacer todo el trabajo que esté a nuestro alcance para disminuir los consumos donde sea posible disminuir y mantener los servicios que tenemos que mantener trabajando. La convocatoria a no exceder las curvas de consumo aprobadas ocupó otros momentos. Tenemos que seguir produciendo, tenemos que crecer, como ha dicho el viceprimer ministro Alejandro en todas las intervenciones, pero tenemos que enmarcarnos en lo que tenemos, que no tenemos más, consumir estrictamente lo necesario para poder seguir avanzando. Cuba restablecerá el horario normal este primero de noviembre. A la una de la madrugada se deberán atrasar una hora los relojes. Este cambio, como explican especialistas, representa un aumento en las demandas. En consecuencia, la necesidad de multiplicar el ahorro es crucial, momento que coincide con la entrada de la mayor parte del país en la nueva normalidad. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.